Bienvenidos a este nuevo segmento de Demencia Moto Pasión, donde podremos ver los videos más virales, las cosas más locas de una motocicleta en la web. Y en esta ocasión vamos a ver que ya no es pretexto la estatura, cuando tú le dices a un amigo ay por qué no te compras esta moto, uy yo con mi talla no voy a avanzar a esa moto, yo, uy no avanzo esa moto, pero bueno estamos demostrado y nos ha demostrado este video que tan solo es un poco de creatividad y conocer tu motor. Y si tú crees que eso fue loco, ver cómo él maneja su moto teniendo esa estatura, lo que tú no has visto es que una moto también puede andar en el agua, así como lo oíste, andar en el agua. Veamos esta moto KTM, cómo demuestra que con un poco de ingeniería, un piloto hábil y un buen motor, se puede lograr surfear en una motocicleta. Increíble, ¿no? Y también entramos a la farándula noticiosa motoquera internacional, y es así como el artista Brad Pitt en su separación con la Angelina Joliet. Esta pareja al separarse él prefirió perder unas cuantas casas que perder su colección de 20 motocicletas. Y como nadie se esperaba, una de las parejas más conocidas de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Joliet, llegan a separarse una pareja que ha tenido alrededor de 12 años juntos y dos casados con 6 hijos, como nadie lo esperaba, se divorcian. Y Brad Pitt prefiere perder algunas de sus casas que perder su gran amplia colección de 21 motos. Entre esta colección de 21 motos destacan una BMW de la Segunda Guerra Mundial, la cual solo se fabricaron 500 unidades en el mundo, la cual está valuada en 385 mil dólares. También entre sus lujos está una Ecoso FTIXX, las cuales solo se fabricaron 13 unidades en el mundo y tiene un motor de 2400 centímetros cúbicos y 255 caballos de fuerza. Otro modelo que le vuelve loco a Brad Pitt es la Ducati Monster 696, un modelo que ya lleva 3 décadas de éxito. El actor asegura que entre sus modelos destacados están los modelos Ducati y los Harley Davidson. Como motero que se respeta, Brad Pitt prefiere perder algunas de sus casas que sus niñas consentidas.